hola hola qué tal pequeños y grandes coleccionistas esperando se encuentren muy bien de lo mejor bienvenidos desde tu canal pequeño coleccionista donde ya sabes que tenemos las mejores cacerías las mejores revisiones y los mejores sortos de autos escala si es la primera vez que nos ves y no estás suscrito que estás esperando para suscribirte y activar la campanita que está aquí abajo para que seas de los primeros en ver todos nuestros vídeos el día de hoy les quiero compartir las piezas que me encontré estamos hoy en el walmart de plateros vean estas chuletotas un nissan gtr para todos ustedes esta 1964 volkswagen samba bus de green light pero les quiero mostrar la green machine ya se dieron cuenta por qué porque los detalles están en verde y esas letras que dicen school bus están en verde cosa que está están en negro las pueden ver las pueden diferenciar la de abajo es la green machine y la de arriba es la es la normalita la básica por así decirlo seguimos de suerte les quiero mostrar rápidamente lo que lo que hay de hot wheels no hay muchas buenas piezas este gtr lo vamos a sortear ya está llegando de green light eso sí les voy a mostrar lo que va llegando el volkswagen la heritage terminator ahí black bandit y en fin nos vemos nada más con estas si te gustó este vídeo no olvides dejar tu like por aquí te dejo un link para que te suscribas de otros vídeos que a lo mejor no has visto y gracias por vernos nos vemos en el próximo vídeo que chulada de pieza está increíble